Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Germán Martínez Santoyo, titular de la Comisión Nacional del Agua con Agua, confirmó que León se quedará fuera del proyecto El Zapotillo, argumentando que no hay infraestructura para poder hacerlo. Aún y cuando originalmente el proyecto del Zapotillo dotaría de agua a León, independientemente de si la cortina llegara a 80 o a 105 metros, el titular de la Conagua respaldó la postura mostrada este fin de semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Denis Merker lo cuestionó a Martínez Santoyo el por qué se está dejando fuera León, aún y cuando desde hace varios años el sistema de agua potable y alcantarillado de León ha estado aportando recursos para la construcción del acueducto. Ante esto, el funcionario federal señaló que se trató de acuerdos con administraciones pasadas. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, lanzó una advertencia a las autoridades electas municipales, es decir, alcaldes y regidores deben trabajar con ahorros y evitando la corrupción. En el Congreso de Autoridades Electas en Poliforum León, esa fue la exigencia del mandatario que aseguró trabajará con todos por igual. En entrevistas señaló que hay procesos de investigación para funcionarios municipales, además de los dos alcaldes de Juventino Rosas y Salamanca, que ya están vinculados a proceso. Durante el Congreso pidió que buscaran la forma de ahorrar ante la continuación de la pandemia, pero sobre todo ante la falta de recursos federales. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, aseguró que el semáforo educativo que analizará por municipios y escuelas permitirá el regreso seguro a clases tanto para alumnos y maestros, sobre todo en las zonas noreste y oeste, que están siendo analizadas pues son las que menos casos reportan. Hace unos días, el secretario de Educación en Guanajuato, Jorge Hernández, adelantó que se evaluaría el regreso a clases que sigue pactado para el 30 de agosto, escuela por escuela. En este análisis, a unos días de que esto ocurra, la Secretaría de Salud identifica que 80% de los casos de COVID están en 15 municipios, predominando en León y el Corredor Industrial. Checa todos los detalles en nuestro portal y lo puedes también hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.